Vale, pues hablando de exámenes, unas paladitas, unos minutos sobre el examen del lunes 28, de programa 2. Debería sonar, supongo que a la mayoría, pero por si acaso vamos a probarlo hoy para que no suene a lo el lunes. Os animaré a que vengáis el lunes unos minutos antes, así ya a las 8 estáis listos para empezar. Y vamos, como suelo hacer en los exámenes de programa 2 y programa 3, a tener un sistema de supervisión, ¿vale? Para evitar tentaciones de copias y cosas así. Como vamos a tener internet abierto, como suelemos hacer los exámenes, o sea, podéis traer apuntes, podéis traer un pendrive, podéis traer lo que queráis, ¿vale? Pero tenéis que tener el programita este funcionando. El programita este lo que hace básicamente es lograr vuestra sesión, ¿vale? Para identificar que no hay... ¿Puedo hacerlo muy importante? Sí, sí, podéis hacerlo en vuestros portátiles, podéis hacerlo en los ordenadores de aquí, podéis hacerlo donde queráis. E insisto, lo único que no se puede hacer es comunicaros con cualquier otra persona, directa o indirectamente, con algo que tenga que ver con el examen. Podéis buscar en Google, en Stack Overflow, podéis, por supuesto, consultar los repositorios de la asignatura o cualquier otro código que encontréis en internet. No es el mejor momento de un examen por ponerte a buscar, de repente, en plan de cómo se soluciona la tarea 2, ¿vale? Pero sí que a veces necesitas alguna información que no tienes. O sea, de lo que se trata es de reproducir unas condiciones reales. Cuando programas en una vida real, pues tienes acceso a la documentación. Bueno, pues eso mismo vais a tener acceso a la documentación infinita casi, que es internet. Pero con cuidado porque a veces te puedes pasar media buscando para nada, ¿vale? Entonces, en ese sentido, buscar un buen equilibrio entre tener acceso a la documentación y tener controlada la documentación. Entonces, lo que suelo comentaros es que os traigáis el código de la asignatura, pero que sepáis lo que os traéis, ¿no? O que si vais a buscarlo, pues lo podéis buscar, pero que sepáis dónde lo buscáis. Entonces, lo que hace... No, 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 no sé. Bueno, no sé. Nunca me lo habían planteado así de crudo. Ni el miedo me la hace. No, a ver, lo que siempre hacemos con los exámenes es no repetir, ¿vale? O sea, obviamente nunca os voy a poner un examen que haya caído en años anteriores. Obviamente, cuando os digo se puede llevar código, pues claro, es como, no, mira, justo el examen de hace cuatro años. Pues copiar y pegar, ¿no? Pues en ese sentido siempre nos inventamos exámenes nuevos. También un poco es la... las cosas bonitas que tiene nuestra profesión y nuestra ciencia, ¿no? Que no hay programa igual a otro. O sea, que cuando trabajas el día de mañana en una empresa, te va a tocar hacer cada día una cosa distinta, cada mes una cosa distinta. Y si tuviéramos solo que coger código que ya está hecho, copiarlo y pegarlo, no nos pagarían por hacerlo. O nos pagarían muy poquito por hacerlo. Entonces, somos una profesión valiosa porque nuestra profesión es muy creativa. Y de la misma manera los exámenes, pues, no es porque sean difíciles, es simplemente porque no sean diferentes. Entonces, lo que os dije el otro día, que supongo, creo que os lo comenté por la luz, es que el examen de lunes va a ir sobre el código de alguno de los ejercicios que están ya resueltos y planteados en el repositorio del capítulo del tema 2. ¿Vale? Entonces, si navegáis por el repo, o si lo mandé, además, resumido en el mensaje de la luna, que sale el mensaje del otro día, la luz, tenéis unos cuantos ejercicios y ejemplos resueltos de herencias. Básicamente, aquí es el sistema de herencias trabajador, el sistema de herencias trabajador. Entonces, sobre alguno de esos códigos irán las tareas del examen, que seguro que van a tener fundamentalmente que ver con polimorfismo, herencia e implementación de interfaces, ¿vale? Que es la parte clave de lo que hemos visto hasta ahora en el final. Vale, os decía entonces que si queréis probáis hoy para comprobar que tenéis claro lo que hay que hacer, en la luz, en la sección de entregables de evaluación, os he subido, la mayor parte de vosotros, os lo habréis hecho ya en algún momento de vuestras vidas esto, un enlace a control de examen, y ahí tenéis clientes de tecnología que son para Mac, para Linux y para Windows. Si vais a utilizar los ordenadores aquí o si traéis un portátil con Windows, pues el que tenéis que descargar y ejecutar es el .exe, si queréis descargarlo y ejecutarlo ahora. Y si tenéis un Linux, pues el dev, y si tenéis un Mac, pues el .mg. Si tuvierais otro sistema operativo o no os fuera cualquiera de estos tres, tenéis una versión un poco más incómoda, porque hay que registrarse dos veces, pero también se puede ejecutar, que es el examen .jar. Entonces hoy si queréis para probar es descargaros el .exe, ejecutáis el .exe, y yo os daré el día de examen, igual que os doy ahora, un código de seis letras, de seis caracteres, letras o números, que lo único que tenéis que hacer es ejecutar el .exe, meter ese código de seis letras, y os pedirá identificaros con vuestra cuenta de OpenDeusto, ¿vale? Voy a ejecutarlo yo, para que me salga en el proyector lo que os pasará también a vosotros. Pues por eso os digo, si venís a menos cinco o a menos diez el lunes, mejor, y así ya a las ocho estáis listos para el abordaje. Os saldrá algo tal que esto, cuando ejecutéis ese .exe, aquí es donde tenéis que meter el código que os dé el lunes, ¿vale? Este es un provisioner que he sacado ahora, apruebo las condiciones, y login with google. Y ahí os sacará una pestaña de navegador, me la he sacado en la otra ventana, esta, en la que simplemente tenéis que identificaros, hay que tener cuidado, bueno, validar que estáis en el navegador con la cuenta de OpenDeusto, ¿vale? Si os sale una de Gmail o alguna otra que tengáis identificada, pues entonces le dais a usar otra cuenta y uséis la de OpenDeusto. Si os sale el mensaje, esto depende de cómo tenéis configurado el navegador, no os preocupéis, esto es un tema de los servidores a los que vas a mandar información, que obviamente en este caso, pues es un programa de control, ¿vale? Que no está certificado, pero que simplemente tenéis que dar el OK, el... O sea, es aceptar el riesgo y continuar, ¿vale? En este avanzado, aceptar el riesgo de continuar, esto, el mensaje depende del navegador que usáis, si es Firefox o es Chrome, sale un poco distinto, pero básicamente siempre es aceptar y ya te dice que sí, que ya puedes continuar. O sea, esto básicamente lo que hace es autenticaros vuestra cuenta contra el servidor de autenticación de Google, que es el que utilizamos en Deusto, tanto para las cuentas de profes como para los estudiantes. Y aquí nada, metéis el aula en el que estáis, que será el lunes, será esta misma, 108, os posicionáis, ¿vale? Fila 1, 2, 3, 4, 5, la fila en la que cada uno esté. Ya os diré el lunes, este es bloque 1, este es el bloque 2, cada uno en su bloque y su columna, esto tampoco, siendo tan pocos, no importa mucho, pero sobre todo me ayuda cuando son grupos grandes a saber cada uno dónde está dentro de la clase. Y nada, finalmente saldrá esta ventanita que ya tal cual, la dejáis ahí, la minimizáis y la tenéis abierta hasta el final del examen. O sea, la minimizáis, os olvidáis de ella y al final del examen, antes de salir, bueno, de cerrar el ordenador, le dais aquí al fin. Si no le dais y cerráis la sesión, da igual porque se cierra sola, ¿vale? Pero si lo hacéis en vuestro portátil, quiero decir que no, quiero tampoco tener información de lo que hacéis en casa con vuestros portátiles, ¿vale? Así que después del examen hacéis un fin y esto se queda ya desactivado completamente. A mí no me funciona la afectación. ¿Qué error te da? Gracias. Gracias. Eso es. A partir de ahí soy vuestro espía. Obviamente solo lo uso para validar. O sea, hay un sistema de alarmas que me avisa cuando haces cosas que tienen que ver con comunicación. Por ejemplo, no podéis abrir el WhatsApp, no podéis abrir el correo electrónico, ¿vale? O sea, cosas que tienen que ver con comunicación son las que no se van a necesitar el sistema. Pues esto mismo lo hacéis al principio. Yo vendré también un ratito antes, estaré en los cuartos o así aquí, el lunes. Así que venís un poquito antes y os posearé este código. Aguarda un vídeo de todas las pantallas allí. Permíteme que no haya toda la información de lo que hace los tramas de gestión. Básicamente registra vuestra sesión, ¿vale? Registra lo que haces y lo que se ve. Sí. O sea, sí registra pantallas y además registra procesos. Hasta aquí puedo ir, ¿eh? Entonces hace dos cosas. Por una parte informa y por otra parte registra. Entonces tanto me da información a lo largo del examen de cosas que estáis haciendo como registra lo que habéis hecho. Entonces si yo luego tengo dudas después de corregir el examen o cuando estoy corrigiendo el examen básicamente puedo hacer como si tuviera una grabación de vuestra sesión y revisarla. Desde el principio hasta el final, ¿vale? Y validar que... Lo que pasa cuando hago estas cosas es que pocas veces es a vale, vale. No ha copiado. Simplemente lo parecía pero no es verdad. Bueno. Por otra parte es un mundo en el que como informáticos e informáticas tenéis que acostumbraros a navegar, ¿no? Quiero decir, con esto el otro día tenía una conversación con uno de vuestros compañeros al respecto del tema este de control, ¿no? O de la observación. Era un tema de algo que había hecho en la Universidad de Gusto y que no sabía que sabía que había registrado. Y es que cuando estás en un entorno corporativo la empresa tiene derecho y además tiene sentido. En un mundo de seguridad cada vez más peligrosa, ¿no? O durgosa o cada vez más peligrosa de seguridad digital que las entidades registren todo lo que se hace dentro de la red corporativa, ¿no? Dentro de la red de la entidad. Y por otra parte las empresas también lo usan. Esto ya tiene una ética o una moralidad un poco más dudosa y depende del uso pues puede ser incluso ilegal. Este tema también para controlar el trabajo que se hace dentro de las empresas, ¿no? Además en un contexto cada vez más remoto en el que puedes trabajar desde casa, pues muchos sistemas tienen que ver con registrar lo que los trabajadores hacemos cuando estamos trabajando dentro de una empresa. Y lo digital tiene muchas ventajas y algunos inconvenientes, ¿no? Y bueno, en ese sentido puedes controlar qué haces, cómo lo haces, dónde lo haces, puedes identificar cosas a mejorar, ¿no? Tipos de actividades que se hacen que se podrían optimizar. Y también tiene la versión, digamos, más oscura, ¿no? Más peligrosa o más delicada que es que nos controla, ¿no? O nos observa, ¿no? Este tema del gran hermano de 1984 de George Orwell. Si queréis algún día debatimos esto porque es un tema muy interesante y a mí me preocupa y me interesa, ¿no? Creo que hay que diferenciar cuando estás en un contexto en el que es lógico que te observen como un contexto corporativo en el que estás en una empresa en el que te pagan por trabajar y la empresa tiene derecho, hasta cierto punto, tiene derecho a ver lo que se hace con ese tiempo, ¿no? O a poder observar y validar y analizar, ¿no? Lo que se hace con ese tiempo. Y una cosa muy distinta es la vida personal. El peligro que vemos ahora en el mundo actual, como sabéis, es que hasta la vida personal más íntima está siendo observada, ¿no? Porque nosotros mismos nos hemos metido el observador en el bolsillo, ¿no? Con los móviles. Entonces, bueno, esto es un temazo. No se trata ahora de... Bueno, si queréis, ya os digo, me encanta y cuando queréis lo hablamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo lo uso solo dentro del contexto del examen y solo como herramienta de apoyo para verificar que el examen está siendo realizado por cada persona con sus propios recursos, ¿no? Que es de lo que se trata. Y en este uso de vuestros propios recursos tenéis acceso, que también me parece lógico, porque es una manera de entrenarse para la vida real, a todo el contenido y la información existente, ¿vale? Porque no se trata aquí de que tengas que memorizar cómo se hace en Java no sé qué o que tengas que saberte de memoria el API de Java, que ni los que llevamos años programando en Java no lo sabemos, ¿vale? O sea, puedes consultar cualquier cosa, cualquier Java.log. Puedes revisar un código si tienes dudas de cómo se utiliza un método. Eso es lo que te va a pasar cuando programas el día de mañana en una empresa. Pero no vas a tener a nadie que te vaya a hacer tu trabajo, ¿no? No vas a tener a alguien que esté dispuesto todos los días, todos los meses. Entonces, no te preocupes que ya trabajo yo por ti, ¿no? Bueno, lo tenéis, pues bendito seáis, ¿no? Pero ya imagináis que eso es lo que no podremos hacer el día de mañana, ¿no? Y ahí es cuando hacernos trampas al solitario y en la carrera pensar que copiando o haciendo frutitos o trampitas podemos sacar la carrera. Pues sí, a lo mejor ganamos alguna batalla, ¿no? Por el camino. Pero en el fondo es un peligro para nosotros mismos el día de mañana porque ya sabéis que todo esto lo estamos haciendo en la carrera. Y en esta asignatura, más que en otras, pues lo importante no es sacar el examen. Lo importante es el aprendizaje que eso lleva porque es de lo que vais a vivir toda vuestra vida. Bueno, ya sé que todos no vais a estar programando en Java toda la vida, pero ya os digo que estadísticamente hablando, muchos de los que estáis aquí vais a programar en Java algunos años y vais a cobrar bastante por ello. Así que es mi misión intentar que todos aprendamos lo más posible. Bueno, hasta aquí el tema del control. Total, esto solo para el examen y no es mi intención mirar más allá ni tener ninguna información de lo que hacéis con vuestros portátiles más allá del examen. Bueno, pues como os digo entonces, el lunes estará un poquito antes y organizamos esto y ya tendremos el resto desde las 8 hasta las 10 de los 5 para el examen. Entonces, ¿cómo va a ser el examen? Si tenéis así referencias al tipo de tareas, exámenes años anteriores, que los tenéis todos, sabéis, en la ALUD también, en la zona de recursos. Tenéis ahí un catálogo de exámenes, que no me acuerdo de cuántos, pero será en los 10 o 9 últimos años, tanto intermedios como finales como extraordinaria. Y en todos hay alguna tarea de herencia, interfaces, polimorfismo, ¿vale? En todos hay alguna. En algunos hay dos, en algunos hay una. Entonces, esas tareas que tienen que ver con la herencia, con los interfaces, con el polimorfismo, son, digamos, el modelo o el tipo de cosas que os voy a preguntar el 28 y el 10. ¿Qué va a ser? Pues partir de cualquier examen, o sea, partir de cualquier código. Si vosotros vais al repo, como os digo, ¿qué trabajo puede ser valioso de cara a preparar el examen? Pues iros al repo a todos estos ejemplos que tenemos en el tema 2 y echarles un vistazo y conocerlos un poquillo, ¿vale? Porque de alguno de esos va a ir el examen. O sea, yo que sé, por ejemplo, ofertas. Bueno, pues esto es un sistema de ofertas, voy a lanzar el main, que te permite, ahí esto lo hicimos en tiempo de pandemia, quiero recordar. Entonces tienes varios artículos y puedes comprar alguno de esos artículos, tienes que meter la información de la compra, ¿no? En el caso del paracetamol lo compras en kilos, en el caso del papel higiénico lo compras en unidades. Entonces todos son productos que compras, pero obviamente es distinto cómo compras papel higiénico, que lo compras en unidades, que cómo compras paracetamol, que lo compras por peso, que cómo compras tela, que lo compras por longitud, ¿no? Ahí vemos la base de una herencia. Estamos manejando productos, pero hay cosas diferentes entre los productos. Entonces, más que el propio funcional, pero bueno, podéis probar el funcional para entender cada ejercicio de qué va, lo que interesa aquí en cada uno de estos, he puesto este como ejemplo, pero hacer este mismo trabajo con todos los demás, es cómo funciona, o cómo está definida la herencia de clases, lo que estamos hablando estos días, ¿no? Hay una clase principal que suele ser abstracta, esta clase oferta en este caso, y de la clase oferta, pues heredan oferta medida, oferta peso y oferta unidades. Todos hacen un extensio de oferta. En algunos casos también hay interfaces, como en este caso. En general no va a haber interfaces en los ejemplos que os he puesto en el tema 2, pero justo pilla uno de los que sí tiene. También tenéis algunos ejemplos en el tema 2B, que esos ya van de interfaces, ¿vale? Sí que también podéis revisarlos. Es que empezar desde cero, en un examen de programación 2 o de programación 3, es pasarte una hora y media codificando código que no vale la cosa. O sea, el problema de la programación es que, salvo cuando estamos empezando en Proj 1, que hacemos código desde cero, normalmente para hacer algo interesante, fijaos lo que nos cuesta, que tenemos que utilizar varias clases a construir toda la infraestructura para luego empezar a hacer cosas chulas, ¿no? Pues en programación pasa un poco eso, que en las primeras horas o los primeros días de cualquier proyecto, te lo pasas haciendo un poco el código de base, y a partir del código de base empiezo. Entonces, el examen va a estar basado en alguno de estos códigos. Por eso os digo que la mejor manera de prepararme lo que va a ir el examen va a ser en alguno de estos códigos. Entonces, por ejemplo, si fuera este, si fuera el de las ofertas que os estoy enseñando, ¿qué podría haber? Pues podría haber, incorpora un nuevo producto que se venda de no sé qué manera, que se venda utilizando, no sé, volumen, un producto líquido, ¿vale? Que tengas que comprarlo en litros. Entonces, tienes que decidir una clase hija que se incorpore dentro de esta estructura de herencia, que funcione, que añada quizás algún atributo, que añade algún método, que redefina quizás algún método de los que era dentro de la clase, ¿vale? Porque la manera en la que se calcula el precio a lo mejor es distinta. O sea, sobre un esquema de código inicial, añade una clase que extienda la funcionalidad que ya existe para, por ejemplo, un nuevo tipo de producto. Y hecho eso, sería una parte de la tarea, pues la otra parte de la tarea, por ejemplo, puede ser, modifica el programa principal para que además de paracetamol, tela y no sé qué, se pueda comprar litros de alcohol. Os puede dar alguna variante, pero en general, y lo veréis en los exámenes de años anteriores, ¿vale? Así siempre es como, añade una clase, una jerarquía de herencia. ¿Por qué esto es tan importante y por qué lo podemos hacer en los exámenes? Porque es para lo que vale la herencia para extender. En una jerarquía, el valor que me aporta eso a cualquier proyecto es que es asequible, fácil, manejable, ampliar la funcionalidad añadiendo clases hijas que comparten parte de lo que ya hay, que se comportan como elementos básicos del sistema, que se pueden vender en este caso, ¿no? Un sistema de venta de productos, pero que tienen algunas diferencias, ¿no? Reescriben parte de lo que generan, diferencian algo, añadiendo datos, añadiendo nuevos comportamientos. Entonces la parte de la herencia siempre tendrá que ver con algo en este vídeo. Y la parte de interfaces, pues un poco lo mismo, pero con interfaces en lugar de coherencia, o además de coherencia, ¿vale? Además, se diseña un interfaz que tenga no sé qué comportamiento, y haz que las dos clases, taca y taca, implementen ese comportamiento. Y añadir funcionalidad del programa para que utilices interfaz para preguntarte una cosa diferente cuando se trate de una clase de este tipo, en lugar de cuando se tratarse de una clase de este otro tipo. Entonces, trabajo del 28. Herencia, interfaces, polimorfismo, ¿vale? A pedido de esa tríada de conceptos. Tipo de trabajo similar a lo que veréis en exámenes de años anteriores. En esa parte del examen, ¿vale? En las partes de estructuras de datos, las partes de pichelos y demás. Eso llegará en el siguiente parcial. Y código de base, cualquiera de estos que tenéis ahí de referencia. Entonces, si queréis revisar los códigos de base, que es interesante porque es... De hecho, en los exámenes finales, ya sabéis, supongo que lo solemos hacer. Es unos días antes deciros de qué va a ir el examen. ¿Por qué? Para que conozcáis un poco el contexto, ¿no? Porque muchas veces te puedes pasar media hora o tres cuartos horas entendiendo el contexto. ¿De qué va esto? Va de productos, va de ofertas, va de venta, va de un juego, va de una agenda. Bueno, pues en vez de tener que estar perdiendo esa media hora o tres cuartos horas en el examen, tener un poco ese código controlado. Entonces, como os digo, ahora el set de contextos del que puede ir el examen son los ejemplos que tenéis en el tema 2. O sea, que básicamente revisar los paquetes que tenéis en el tema 2 y de alguno de esos va a ir el examen. Y así de paso revisáis el código y leéis, entendéis y leer ejemplos, leer código es una muy buena manera también de mejorar y de colaborar y de aprendizaje, ¿no? De todo lo que estamos haciendo. Así que mato dos pájaros un poquito. Preparáis el examen y leéis un poquito de código. ¿Dudas sobre, aparte de lo que os he comentado, alguna otra duda, alguna otra cuestión? No lo tengo todavía preparado, ¿eh? O sea, que no sé todavía de cuál va a ir. Poco probable que vaya del que os acabo de contar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí. También puede ser el que os acabo de contar sea la base. No, no, no me gusta. No soy de soltar ahí cosas para engañar, ¿no? La verdad es que no lo tengo pensado. Mañana me dedicaré un rato y... O sea, sé seguro que lo voy a hacer porque resolvíse el otro vídeo y me parecía que todos tenían juego. Así que alguno de los que tenéis ahí en tema 2. ejemplos y en tema 2. resueltos. Y alguno de esos va a ir el examen. Sí, lo que pasa es que básicos es un poco código de juguete, ¿no? O sea, yo creo que lo interesante, de cara al examen, lo interesante son los ejemplos, ejercicios y los resueltos. Y algunos de ustedes, quizás, ¿eh? Porque en algún caso veis que el ejercicio es el código de referente base y luego en resueltos está el código resuelto. O sea, yo que sé, en ejercicios... En ejercicios Objetotle está el que vimos el otro día de cómo partir de un concepto de Wordlec. Sencillo. Y en resueltos Objetotle está ese ejercicio resuelto. Obviamente, si ya está resuelto, podéis consultar directamente el código de los resueltos en lugar de consultar el código de los ejercicios. O sea, que en algunos casos, algunos de estos paquetes hablan del mismo trabajo, hablan del mismo código. Simplemente está por una parte la variante inicial y por otra parte la variante ya resuelta de lo que propone el ejercicio. Cuando hago resuelto es aquí, siempre me refiero a ejercicios que están propuestos en la lista de ejercicios. Esta que hemos manejado una vez y que seguiremos manejando. Esta lista de ejercicios que tenéis enlazada en ALUD, los resueltos son siempre algunos de los propuestos en esa lista de ejercicios. Y eso siempre queda ahí también de vuestra mano. Aparte de los que yo explícitamente os proponga en clase, por supuesto podéis hacer todos los que queráis y preguntarme dudas o mandarme cuestiones sobre cualquiera de los ejercicios que haya llegado en esa lista. Bueno, entonces el trabajo de hoy va a ser un poco, pues, también preparando el examen y revisando esto último de interfaces que estamos viendo, un ejercicio de interfaces, ¿vale? Que podría ser perfectamente muy parecido a lo que a lo que planteé el día del examen, este próximo lunes. Y es el ejercicio 2B7. Entonces vamos a dedicar la clase a este ejercicio. Que es un ejercicio en el que ya está la herencia, en este caso, y lo que nos propone el ejercicio es añadirle la implementación de un par de interfaces, ¿vale? Entonces, si no tenéis sincronizado el repositorio, sincronizar el repositorio y os copiáis a otro proyecto, el paquete con el que vamos a trabajar, que es tema2b.ejercicios.registros. Veis, de hecho, aquí hay algunos todos, que son precisamente los que se piden en el ejercicio este. Entonces, sincronizaros el repositorio, esto lo puse hace unos días, ¿eh? Si lo habéis sincronizado recientemente ya lo tendréis, si no, sincronizarlo y copiaros todo este paquete en un proyecto en el que podáis escribir, en el que podáis modificar. Tema2b.ejercicios.rexicios. ¿Tienes sincronizado? Cuando hacéis el repositorio, cuando hacéis el repo a mano desde GitHub, bajaros lo entero casi, porque si tenéis que ir clase a clase, en estos casos hay un montón de clases. Altamente recomendado que configuréis vuestro eclipse para sincronizar el repo, ¿eh? Los que no lo tengáis hecho ahora, si queréis, me pasé un rato y luego con vosotros. Entonces, os voy a proponer el trabajo, os voy a orientar, me paseo y os ayuda a sincronizar el repo, y luego lo vamos resolviendo un poco entre todos en el proyector. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos ya un sistema que tiene una herencia, ¿vale? En este caso la herencia tiene que ver con un sistema que registra información. Entonces, la clase padre de la herencia es esta registro, que es abstracta, como veis, que tiene un tema de fechas que os he simplificado, y un tema de lectura de ficheros, que hablaremos, no os preocupéis mucho de momento, hablaremos de esto cuando lleguemos al capítulo de ficheros, es, digamos, el primer ejercicio que lee datos desde un fichero. Entonces, ya tiene toda una serie de métodos, esta clase y las clases hijas, para leer datos de un fichero, porque de hecho hay un fichero de datos, ahora lo vemos, que tiene algunos registros de prueba. Entonces, las clases hijas de esta, bueno, la clase padre de esta jerarquía, básicamente, fijaos, que lo que es en común que tienen todos los registros, es que tienen una fecha. O sea, todo lo que voy a registrar en mi sistema tiene una fecha. Pero no va a tener que ver nada de lo que registre de una cosa con cosas de otra. Entonces, lo único común es que tienen una fecha. Registro cosas que pasan en una día, hora determinada. Eso es lo que tienen en común todos los registros. Y veis que hay muy poco más. De fecha es fecha, tu string, y casi para de contar. El resto tiene que ver con la carga de ficheros, ¿vale? Entonces, ¿qué registro? Pues registro cuatro cosas. Registro el precio de la electricidad, ¿vale? Con esto de que está subiendo a saco, no estoy preocupando y estoy viendo cómo ahorro. Entonces, tengo una clase que hereda de registro, que me va a registrar cada día el precio de la electricidad de distintas compañías, ¿vale? Entonces, fijaos lo que añade a la clase padre. Además, extend de registro, le añade el precio de kilovatio por hora y permite modificar ese precio de kilovatio por hora. Son clases bastante sencillas, como veis. No tienen muchos atributos. Es simplemente este concepto sencillo de cada día registro el precio del kilovatio por hora, ¿no? Y esto lo voy registrando varias veces a lo largo del mes. Luego calcularé unas medias y a ver unas cosas. Con el carburante, lo mismo. Tengo un precio de carburante. En este caso, además del precio por litro de carburante, quiero hacerlo diferenciando las compañías. Entonces, tengo cada compañía, el tipo de carburante que es. Aquí tengo un enumerado. Si practico un poco con enums, que es si es gasol, si es diésel, si es gasolina, 95, si es 98. O sea, tenéis un enum por aquí. Que básicamente, obviamente, se podría extender, ¿vale? No lo he hecho sencillito, sin ponerme muy realista, porque aquí podríamos hacer un montón de tipos de carburante. Simplemente es por tener tres diferencias. Y el precio por litro. Pues aquí lo que podré registrar son precios que van cambiando a lo largo de los días del carburante. Me he basado en este ejercicio de alguna de vuestras consultas en días anteriores. Porque cuando me planteáis retos de esto, ¿cómo podría hacerlo con Java? Bueno, pues, así se podría hacer con Java. ¿Qué más cosas puedo registrar? Ya, como os decía, hay cosas que no tienen nada que ver. Puedo registrar sesiones de usuario. Veis que la clase de sesiones de usuario también es una clase que hereda de registro. Y, pues, tiene otras cosas. Nada que ver con los precios de carburante, ¿vale? Tiene un código de usuario, un NIC, un nombre de usuario. Y la duración en milisegundos de la sesión que hace. O sea, es un sistema que, pues, yo qué sé, mis usuarios van entrando y saliendo de mi sistema. Y simplemente controlo que entran, que están 27 segundos y que salen. Que entran, que están 18 segundos y que salen, ¿no? Entonces, es la fecha en la que entran, la duración de su sesión y el nombre del usuario que entra. ¿Sí? ¿Veis qué cosas tan variopintas podemos hacer con un sistema de herencia? Todo esto lo único que tienen en común es que son registros. Y no tienen nada que ver registrar la sesión de un usuario con registrar un precio de carburante. Pero todos son registros. La última clase hija de esta herencia es consulta. Entonces, tengo, imaginaos que tengo un call center y que mis usuarios también me pueden llamar y me hacen consultas, me hacen peticiones, me hacen reclamaciones o lo que sea, ¿no? Bueno, pues, esta es la clase consulta, que también extiende a registro. También, obviamente, como es quien de registro, tiene una fecha, fecha de día, hora. Y ahí se identifica cada usuario, el tipo de consulta que hace, que en este caso es un stream libre, ¿vale? No están tipificadas, no es un menú, es un stream. Ahí se mete cualquier cosa que podamos etiquetar la consulta. El grado de registración de 0 a 10 o de 0 a 5, como queramos medir, porque lo tengo descrito por algún sitio. Y el tiempo de atención también que ha durado esa consulta en 10 segundos. ¿Veis? Este sería un clásico sistema de herencia en un lenguaje de formación orientado a objetos. Tengo una clase abstracta que modela lo general del comportamiento y una serie de clases hijas que cada una de ellas tiene su propio desarrollo y puede no tener nada que ver, o poco que ver, la una con la otra. ¿Sí? Entonces, cualquier problema de la programación, primero tenemos que entender el contexto general. Este es el contexto general. Tengo ya este sistema montado. Vale, ¿ahora qué me piden? Pues ahora voy al ejercicio y me dicen, bueno, tienes todo esto. Por cierto, que no os lo he enseñado funcionando, lo podemos ejecutar en el main gestión registros este. Y lo que hace esto es cargar un fichero que ya está dentro del paquete. Hay un fichero que es datos registro txt, que es lo que os decía, que tiene un subsistema que permite cargar líneas de texto desde un fichero y aquí están unos cuantos que me inventé el otro día, ¿vale? Algunos son realistas y otros no. Son unos cuantos registros que me he inventado que se han metido en nuestro sistema. Pero esto ya está hecho, ¿eh? Entonces, si ejecutas el main este, el main lo que hace simplemente es cargar el fichero de registros. Este constructor lo que hace es ya hay una clase de grupo registros que es nuestra clase contenedora, no os he hablado de ella, pero en casi todos los proyectos además tendremos una clase contenedora o varias, ¿vale? La clase contenedora, su objetivo es almacenar todos los objetos con los que vamos a trabajar. Y de momento, aquí habrá solo una raíz, o sea, una lista de objetos. En unos días, cuando vayamos entrando en estructuras de datos, veremos que las clases contenedoras además pueden tener mapas, pueden tener sets, pueden tener listas, ¿vale? O sea, dependiendo lo que vayas a hacer con esos datos, te puede interesar tener solo una lista o tener dos listas o tener un mapa y una lista. ¿De qué dependerá esto? De la funcionalidad que queramos hacer. Si queremos muy a menudo consultar cada usuario cuántas sesiones inicia, pues entonces nos interesará tener un mapa en el que podamos consultar con un usuario, ¿vale? De esto hablaremos también en próximos días. Pero de momento, pues una lista, ¿no? Una estructura de datos sencilla que a saco nos mete todos los registros. Entonces básicamente lo que hace este grupo es permitirme gestionar una lista o un grupo secuencial de registros. Del tipo que sea, porque ya veis que esta es una estructura polimórfica, ¿no? ¿Qué voy a guardar en esta lista? Cualquier registro. O sea, cualquier objeto de las cuatro clases hijas que tiene la clase registro. Pues ahí van a ir los precios de carburantes, los precios de electricidad, las sesiones de usuario y las consultas de usuario. Y eso es lo que se está viendo. Lo único que hace el programa principal, el main, es carga del grupo de registros y con un for each los visualiza todos. Como el método toString, si os habéis fijado, está redefinido en cada clase de hija, lo que me saca a consola es un volcado personalizado dependiendo del tipo de objeto. Cada objeto saca la información que corresponde a ese objeto. Si es un objeto de consulta, o sea, de sesión de usuario, simplemente saca el nombre del usuario y los segundos que ha estado en la sesión. Si es un objeto de tipo consulta, saca el nombre del usuario en la descripción de la consulta y los segundos que ha durado en la consulta, lo saca la satisfacción, lo podría sacar también. Si es un precio de carburante, saca el tipo de carburante una compañía y el precio por litro de ese carburante y si es un precio de electricidad no se veis ahí arriba, simplemente saca el precio de kilovatio hora de esa fecha y esa hora. Fijaos que en todos los casos hay una fecha y una hora porque todos los registros tienen fecha. De hecho, si os fijáis en el toString, como cuando visualizo esto, ahora lo convierto a string, siempre empiezo, siempre quiero empezar, porque esto no es obligatorio, como programador decido que cuando vuelvo un registro a consola cuando lo convierto a string, quiero empezar siempre por la fecha. Bueno, pues lo que puedo hacer es reutilizar el toString de la clase, padre. Como mi toString de la clase registro ya saca la fecha formateada, ese formateador lo que saca es la fecha con este formato, día, mes, año, espacio, hora, dos puntos, minuto. ¿Sí? Pues lo que hago en las clases hijas, por ejemplo, yo que sé, sesión de usuario, si os fijáis en el método toString, es aprovechar el método toString de la clase padre, le añado una llave al principio y le añado después por lo que corresponde al objeto, en este caso es un usuario con una sesión de milisegundos, pues yo que sé uno de estos que tengo por aquí abajo, uno de estos, ¿veis? La fecha, que es el toString de la clase padre, la llave al principio, el nombre del usuario y la duración en segundos, que es en milis entre mil, y cerrado en YAL. ¿Ok? ¿Alguna duda aprovechando sobre la construcción de este código inicial? ¿Veis? Es una jerarquía de... Casi siempre iremos a esto, porque para esto es la herencia. Para hacer una jerarquía de elementos que tienen comportamiento común y que entre ellos pueden reutilizar el código de la clase padre, a veces, a veces modificar el código de la clase padre cuando hay diferentes de comportamiento y a veces añadir comportamiento en las clases hijas, añadir atributos, añadir métodos, etc. ¿Vale? Bueno, ¿qué se pide? ¿Cómo va de interfaces este ejercicio? Lo que se pide es añadir dos interfaces. Pues empezamos por el primero, luego vamos con el otro, vamos a dedicarnos un ratito a este. Una interfaz con precio. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que de mis cuatro clases, algunas tienen que ver con precios. Entonces me va a interesar hacer tratamiento específico con los objetos de tipo registro que tengan que ver con precios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Reviso en toda mi jerarquía cuáles son las clases que tienen que ver con precios y hago que esas clases implementen ese interfaz. ¿En qué consiste el interfaz? En comportamiento, ¿vale? Entonces tengo que definir ese comportamiento en métodos. Pero me he inventado dos métodos que definen el comportamiento de todo registro que tenga que ver con precio. Pueden ser estos dos o pueden ser más, ¿vale? Yo me he inventado estos dos. Y el precio, todo registro que tenga que ver con precio me tiene que poder devolver un precio en euros, vamos a suponer, ¿vale? Un dabol es el precio en euros. ¿De qué es ese precio? Si es de miligracios o de precio por litro, ya no lo sé, ¿vale? Me devuelvo el precio con la unidad que sea que tenga ese precio. Pero me devuelvo un precio en euros. ¿Sí? Y también me permite saber si un precio está en un rango. Imaginaos que quiero hacer un control de qué días el carburante está o el carburante y la electricidad están en no sé qué rango, pues entonces puedo pasar un dabol inferior, un dabol superior y esto me dice si un precio concreto está o no en el rango que yo le diga en los parámetros. ¿Qué es para mí esto? El comportamiento de un objeto que cumple un interfaz. O sea, un objeto que se comporta como un precio tiene que saber comportarse así. O sea, tiene que saber responder a estas dos cuestiones, a estos dos métodos. Tiene que saber calcular su precio y devolvérmelo. Tiene que saber informarme si su precio está dentro de un rango. Como os digo, esto podría ser más métodos, ¿vale? Podría no ser precio. Perfecto. O sea, de momento vamos para estos dos. ¿Sí? Mi interfaz siempre es esto. Es, tengo un conjunto de clases que no todas comparten comportamiento. Si lo compartieran todas, a la clase padre. Como todas tienen fecha, la clase padre tiene un buen fecha. Pero como no lo comparten todas, me lo saco a mi interfaz. Mi interfaz me permite discriminar algunas clases tienen el comportamiento, otras no lo tienen. ¿Vale? Entonces una vez que defines esta interfaz, es lo más fácil, y lo más interesante que es que algunas clases implementen esta interfaz. ¿Cuál es? Pues obviamente en este caso es claro, el precio carburante y el precio de necesidad. Pues esas dos clases tienen que implementar la interfaz y por lo tanto tendremos que ver cómo programar estos métodos. Cuando implementéis una interfaz puede ser que alguno de los métodos ya exista. Pues genial. Si no existe, lo tenéis que añadir. Y si ya existe, simplemente tenéis que comprobar que funciona como el interfaz tiene que funcionar. ¿Vale? Y no hay que añadir esto. Si queréis, en vez de hacer el segundo interfaz, pasáis ya a la primera parte de después que utiliza esos interfaces para... Y aquí hay tres cosas que se pueden hacer con el interfaz del precio. ¿Vale? Ahora que has hecho este interfaz y que varias clases se implementan, y está en el principal, es el principal que os he enseñado antes, que os acordáis que tenía un todo, o hay varios to-dos. Bueno, pues aquí está esto, ¿no? Entonces, ahí es... lista solo los precios, o sea, en lugar de listar todos como está funcionando ahora, o además de listar todos si queréis, añadís después, listar solo los precios, calcularéis a cada consola la media de todos los precios y diréis, no, la media aquí no la tengo, claro, aquí no la tienes. Tienes que sacar los precios, o sea, esto sí lo puedes hacer y calcular la media con los precios que hayas sacado. ¿Vale? Y listar todos los registros con precios, con rango entre 0,4 euros y 1,8 euros. O sea, utilizar estos dos restos básicamente para comprobar si funciona la manera en la que hemos implementado esta interfaz y en la que hemos añadido esta interfaz al sistema. ¿Sí? ¿Entendido? Vale, pues empezar con esa parte y luego la codificamos y después, la segunda parte, vamos al registro de usuario. Pero, ya estáis primero solo esa interfaz. Decidme a los que queréis que os ayude a sincronizar el texto. Gracias. 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 Bueno, ya lo tenéis todos listos para trabajar. Tenemos que crear un interface, ¿no? Vamos al paquete, New, Interface. Igual que se crean nuevas clases, se pueden crear nuevos interfaces. Tienen el mismo grado de relevancia en Java, los interfaces, que las clases, ¿vale? Entonces me dicen que crea un interface que le llame comprecio. Eclipse me va a crear, y fijaos que igual que he creado cualquier clase, tengo una interfaz. En vez de public class, me va a poner public interface y el nombre. Esto a partir de ahora ya es un tipo que puedo utilizar en mis programas. Igual que solo puedo hacer esto con una clase, es un tipo que puedo utilizar en mis programas. Podría definir una variable de tipo registro, que es una clase. También puedo definir variables de tipo comprecio, que es una interface. ¿Vale? O sea, si voy a mi main ahora, no es lo que me piden, ¿eh? Pero si voy a mi main, solo por haber hecho esto, ya puedo decir interface, perdón, comprecio, p. Ya puedo definir variables de este tipo. Lo que pasa es que, como todavía no he definido el comportamiento, esto no me valdría de nada. Entonces vamos al interface. Vale, si queréis os comento un poco. ¿Qué es este comprecio? Pues nos va a permitir gestionar comportamiento de registros con precio. Eso es lo que va a permitir esta interfacción. Entonces ese comportamiento ¿en qué se concreta? En los dos métodos que me proponen en el examen, a veces, en el ejercicio. A veces te los dan y a veces te los tienes que inventar. ¿Vale? Como programadores nos tocará muchas veces ser nosotros los que diseñemos el comportamiento. Ahora me lo dan hecho. Bueno, pues si me lo dan hecho es mucho más fácil. Si quieres hasta lo copio y lo pego. Obviamente esto no es código de Java, pero ahora enseguida lo edito. Bueno, sí. Además estaba con comentarios, así que no vamos al menos bien. Los comentarios se pueden dejar esos que tenemos o si queréis mejor todavía los podemos hacer en formato javadoc. Los interfaces también se pueden documentar en formato javadoc como cualquier otra clase. ¿Vale? Entonces si vais a la cabecera de la interfaz, a este public double get precio y hacéis source generate element comment, ad sit j, os sale la cabecera de javadoc que nos sale en cualquier otro método de cualquier clase. Entonces por ejemplo aquí le podría decir este comentario dentro del javadoc. Algo así. Es importante documentar siempre, ya sabéis que lo hemos visto unas cuantas veces, porque luego si no podemos tener dudas al respecto de que hace cada método del javadoc. la documentación del método debería aclararnos todas las dudas. O sea, quien lea esto, fijaos que aunque no leamos código, solo con esto tenemos que entender perfectamente lo que hace este método. Si no lo entendemos es que está mal documentado. O mal definido. El código, aquí ya no importa, porque esto es una caja negra. ¿Vale? Quien tiene un precio va a ser capaz de responderme al método del precio. Luego lo implementamos. Pero, de momento, solo estamos definiendo el comportamiento. Y lo mismo con el de esta precio en rango. Genero el javadoc. Me pongo el comentario, me lo corto y me lo pongo dentro del javadoc. Y documento un poquito los parámetros. Precio inferior. Precio superior. Puedo poner que es en euros, ¿no? Para evitar conflictos con la unidad. Y me devuelve pues true. Si el precio actual está en el rango solicitado y false en caso contrario. Vale, aquí muchas veces a lo mejor tenemos un poco la sensación de estarnos repitiendo entre la primera descripción que hacemos y la descripción que hacemos en los parámetros. Y cada maestría tiene su principio, ¿no? Aquí cada formado lo hace de una manera, pero mi suficiencia aquí es que no os importe si os repitáis. Mejor repetirse que quedarse cortos. Acordaos que la documentación es la madre del entendimiento y de la legibilidad de este método allá donde luego lo implementemos. ¿Dudas hasta aquí? El que tiene un interface es así de sencillo siempre, ¿eh? O sea, nombre de interface cabecera de los métodos que queramos que definan ese comportamiento. ¿Añeriríamos aquí un set precio? Bueno, pues puede tener sentido, ¿vale? Depende de lo que queramos hacer en el proyecto. que probablemente podría tener un set precio. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con el comportamiento de tener un precio podría ir en esta interfaz. ¿Vale? Acordaos que interfaz y por eso se llama así, es la manera de relacionarse de unos objetos con otros. Entonces, los objetos que implementen esta interfaz se pueden relacionar con el sistema, se les puede llamar a estos mismos. Eso es lo que hace un interface. Define un comportamiento. ¿Vale? Ok, siguiente paso. ¿Qué hacemos? Identificar las clases que se comporten de esta manera. Entonces, de todas las clases que tenemos en el sistema ¿cuáles se comportan de esta manera? ¿Registro? ¿Se puede comportar de esta manera? ¿Tiene la información suficiente registro como para poder devolvernos un precio o decirnos si un precio está en un rango? No, no. Es la clase padre, es abstracta y no tiene un atributo de precio. Luego, malamente, no se va a poder devolver un precio. El registro no puede implementar el interface. ¿Lo veis? No podría dar código a sus métodos porque en base a qué decimos que el precio está en un rango. ¿Lo veis? El estado de un precio, la información que contiene, no es suficiente para poder responder a este comportamiento. La información que contiene básicamente es una fecha. ¿Os acordáis? De hecho, es una clase abstracta. Las clases abstractas muchas veces no implementarán muchos interfaces, ¿vale? Porque siendo una clase abstracta, pues a veces es difícil cumplir un comportamiento. Pero esto no es una norma, ¿eh? Imaginaos que hubiera una interfaz con fecha. Pues registro sí podría cumplir ese comportamiento, ¿vale? Porque sí tiene una fecha y sí puede responder a métodos que tengan que ver con una fecha. ¿Vale? Sin embargo, precio carburante y lo mismo con precio electricidad, sí que pueden responder a esta interfaz, ¿no? Aquí hay un precio. Yo os dije que no se habla en este caso de a qué escala esté el precio, si es por litro, si es por kilovatio, sino de tener un precio. Vale, pues esto tiene un precio. Entonces, ¿puede la clase registro carburante, precio carburante, implementar el interfaz? Sí. Pasos. Primero declararlo. Implements. Comprecio. Como está en el mismo paquete, no hay que hacer import ni nada. Pero podríamos implementar interfaces que están en otros paquetes, ¿vale? Y entonces hacemos el import igual que hacemos con cualquier otra clase. O sea, se pueden utilizar clases y utilizar interfaces de cualquier sitio de todos los paquetes de Java. Cuando estás haciendo una jerarquía para un proyecto concreto, lo normal es que tengas todas las clases de Java. Entonces, en mi paquete, tengo casi todo por aquí. Pero podrías hacer subpaquetes, ¿vale? Podrías definir en unos paquetes las clases, en otros los interfaces, no pasa nada. no importas el paquete cuando lo necesites y ya está. O sea, no es una limitación el tema de los paquetes para la implementación de interfaces. Vale, ¿por qué me ha dado el error de compilación en cuanto he puesto el Implements? Solo he puesto el Implements. He declarado una intención de que quiero que esta clase implementes interfaces. Claro, pero todavía no lo he hecho. Por eso me está dando el error. ¿Vale? Implementar, intentando, solo poner Implements. Es tener método getPrecio y tener método en rango de precios. ¿Sí? Precio en rango. Entonces, hasta que no tenga esos métodos, esto me da raro de compilación. De hecho, si veis al error, me dice, oye, que el precio carburante debe implementar el método abstracto heredado con precio getPrecio y precios carburante debe implementar el método abstracto heredado está a precio en rango. ¿Ok? Cuando veo este mensaje, fijaros, además, que en la propia lenguaje que utiliza, el mensaje de error, no me está diferenciando que el método se implemente de un interface o que se herede de una clase abstracta. Le da igual. Es como, estás heredando un método, bien sea de un interface, bien sea de una clase abstracta, y ese método no le das código. Entonces, si no le das código, una de dos, o eres una clase abstracta o tienes que darle código. ¿Vale? Como no queremos que esta sea una clase abstracta porque queremos instanciarla, queremos crear objetos de tipo precio carburante, tenemos que darle código a esos métodos. Si queréis hacerlo a mano, pues os vais a comprecio y os copiéis las cabeceras y luego las pegáis. Otra manera de hacerlo es dejar que Clipset ayude un poquito y te vas al final y dices de precio, control espacio, y ahí te va a ayudar porque Clipset dentro de las letras que pones, mira, lo primero de todo, si esto corresponde a algún método que estés heredando o implementando un interface que te falte por implementar. Y como lo está viendo, pues te está dando la cabecera. ¿Sí? Esa es otra manera de hacerlo. Que Clipset ayude ahí. Otra manera de hacerlo, es que vayas, para que sepáis un poco todas, que es lo mismo, eh, pero para que sepáis todas. Otra. Source. Overwrite Implement Methods. ¿Qué quiere decir Overwrite Implement Methods? Búscame todos los métodos que en mi clase estén pendientes de redefinir, de implementar, y... yo te elijo cuál. Y fijaos que lo primero que me está diciendo aquí son con precio, pero también me está diciendo los que heredas de registro, que es tu clase padre, y los que heredas de object, que es tu clase abuela. O sea, podríamos implementar cualquiera de estos métodos, porque son los métodos que yo tengo por el hecho de heredar de registro, y los que yo tengo por el hecho de querer implementar, que ya lo he declarado en la cabecera, el interfaz con precio. ¿Sí? En este caso, obviamente, tendríamos que dar a los que el interfaz con precio, pero... yo que sé, si quieres redefinir el equals que no estaba, pues también, metes el equals, ¿vale? Aquí pones cualquiera. Cuando estamos usando jerarquías de herencia y de implementación de interfaces, esta opción es bastante útil, porque además así tienes una vista general de todos los métodos que podrías querer redefinir de tus clases padres y de tus interfaces. Y en una última manera, seguro que hay alguna más, ¿vale? Pero estas son las más típicas, es como tienes un error, dile a Eclipse, oye Eclipse, ¿me ayudas con el error? Control-1. Y una manera en la que te ayuda con este error, que aquí va a ser muy fácil que te ayude bien, ¿vale? Entonces, como siempre os digo, no tenéis desplasaco sin saber lo que estáis haciendo, ¿vale? Siempre que hagáis esto, tenéis claro lo que estáis haciendo y elegís, sabiendo lo que elegís, te dice, añade los métodos que no están implementados. Claro, justo es lo que quiero decir. Añade los métodos que no están implementados. Bueno, si le digo aquí, normalmente lo hace al final, veis que acaba de añadirme dos métodos que no están implementados. Lo que pasa, me está dando cuerpos de métodos, código de métodos por defecto. Entonces, este código de métodos por defecto es como de la misma, te lo puedes cargar, ¿vale? Porque lo normal, cuando devuelves un precio, no será devolver cero. Y lo normal, cuando devuelves esparce el rango, no será devolver false. Los Eclipse aquí no tienen ni idea de la lógica que tú quieres programar en estos métodos. Entonces, te está poniendo dos plantillas, ¿vale? Dos plantillas que son para tirar. ¿Sí? ¿Por qué el override? Porque estamos redefiniendo un método que está en alguna de nuestras clases padres o alguno de los interfaces que implementamos. Da igual que sea una interfaz que implementas o una clase padre de latereras. En cualquier caso, puedes poner la anotación override que le informa al compilador de que ese método está redefiniendo un método de clases padres o de interfaces implementados. Podríamos quitarlo y funcionaría igual, ¿vale? Pero acordaos de que es conveniente dejarlo porque es una manera de informarle al compilador de nuestra intención. ¿Me explico? Aquí quiero redefinir un método de la clase padre, pero cuando lo codifico no me va muy bien y entonces digo, ojo, necesito otro parámetro o voy a meter aquí un unidad no sé cuál. Pues cuela. ¿Por qué cuela? Porque en cualquier momento yo puedo definir un método que se llame de esta forma y que tenga tres parámetros, ¿vale? es un método nuevo. Pero no es un método que esté redefiniendo el método de la interfaz. ¿Tenéis esto? Redefinir el método de la interfaz o redefinir el método de una clase de padre es exactamente el mismo método. No puedo cambiar ningún parámetro. Se tiene que tener si son dos, dos. Si son doubles, doubles. No puedo cambiar el valor de retorno. Si es un boolean tiene que ser un boolean. Y no puedo cambiar el nombre. Cualquiera de esas tres cosas que cambie va a hacer que si el método sea nuevo. Y siempre puedo hacer un método nuevo. Porque en una clase puedes extender lo que tenías. Pero ojo, porque esto no es lo que queríamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me creo que estoy implementando esa interfaz y realmente no lo estoy implementando. Entonces, la ventaja de poner override es que le ayudamos al compilador a que nos informe. Si yo pongo aquí override el propio compilador me va a decir aquí tienes un error. ¿Por qué? Porque estás intentando redefinir un método y tal como lo has puesto el método no existe. Claro, el método que yo estoy queriendo redefinir le sobra un parámetro. ¿Vale? Entonces, recomendación que siempre pongamos override cuando lo que queremos hacer cuando nuestra intención es redefinir un método que le damos de una clase padre o que implementamos un interfaz. De igual. Cualquiera de esas cosas. ¿Vale? 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 Pues a ver, ya es código particular. Mi clase cómo implementa esto. Pues ya miramos la clase, miramos los atributos. A ver, ¿cómo aquí lo he hecho? Pues aquí tengo un atributo que es precio por litro. ¿Vale? Pues este es mi precio, ¿no? Como os digo aquí no estamos hablando de cómo se interpretan esas unidades. Son simplemente euros. Pues vale. ¿Qué tengo que devolver con el precio? Precio por litro. Control espacio. Ahí lo tengo. Así de fácil. No os asustáis si muchos métodos salen muy cortos porque en permanencia orientada a objetos está bien que muchos métodos sean muy cortos. ¿Vale? Los gets normalmente solo tienen una línea. Podrían tener algo más en algún caso, alguna conversión o algo, pero los sets, pues, tendrán una línea o más si hacen control de error. Pero pocas líneas más. ¿Vale? Los métodos en orientación a objetos de hecho es conveniente que no sean muy largos. Si os sale un método de 200 líneas, sospechoso, hay que olisquearlo, ¿no? Huele raro. Un método de 800 líneas. Pero no quiere decir que no se pueda, ¿eh? Quiere decir que huele raro. ¿Vale? Aquí hay que devolver cierto si el precio está en rango, falso si el precio no está en rango. Pues nada, esto es una comparación, ¿no? Los precios son double, se pueden comparar directamente con mayor, menor, igual. Si fueran objetos también se podrían comparar, pero entonces habría que usar un compare to, ¿vale? Sí. Si hubiésemos hecho eso en el precio de carburante, ¿lo hay que hacer en los dos? ¿O cuál es el precio? ¿Por qué hay un precio? Sí. Lo vamos a hacer luego, ¿eh? Pero... Si hubiese decidido a través de un millón y otro, ¿por qué he visto que hay también el precio? Eh... Sí, de hecho, lo vamos a hacer en los dos, sí, sí. O sea, esto mismo que estoy haciendo en precio de carburante, hay que hacerlo en precio de electricidad. Vale. O sea, está bien, está bien. Pensaba que decías por si había... Es que imaginaos que aquí hubiera un getPrecio, ¿vale? En lugar de llamarse getPrecio kilovatio hora se llamara getPrecio. Y dices, ¿este método ya lo tengo? ¿Me vale? Sí. O sea, si el método ya está en la clase que implementa ese interfaz, pues genial, es que ya lo tienes. Y es lógico, ¿no? Porque si implementas ese interfaz es porque quieres ese comportamiento. Entonces, vale, quiero ese comportamiento, tengo este método. Lo que pasa es que hay veces que ya la has llamado de la misma forma y hay veces que la has llamado de formas distintas. Cuando ya la has llamado de distinta forma, la tentación de cambiar el nombre es tener un poco de cuidado, porque a lo mejor ya tienes programas que están utilizando este nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, mejor que esos programas sigan funcionando y le añade un método que hace lo mismo. Y dices, ¿pero tengo dos métodos que hacen lo mismo? Pues está bien. Tengo dos métodos que hacen lo mismo. Lo que pasa es que uno implementa la interfaz y el otro es un método propio que en esta clase me apeteció llamarlo, porque de hecho, el nombre tiene más sentido, porque aquí sí estoy considerando las unidades, ¿no? GetPrecio kWh o GetPrecio, como se llamaba, el de la clase carburante. GetPrecio por litro. Pues vale, tengo un GetPrecio por litro que si os fijáis hace lo mismo que el GetPrecio. De hecho, podría reutilizarlo, ¿vale? Podríamos hacer aquí ¿sí? Esto ya ha implementado un interfaz, entonces tengo un nombre ligeramente distinto que el nombre que la propia clase tiene para SD. Pero está bien, son las mismas cosas con dos nombres distintos. Cuando lo use como clase que el precio por litro, cuando lo use como interfaz, ya aparece. Ahora lo hacemos también con la otra, ¿eh? Con la electricidad. De hecho, va a ser muy parecido. Y el precio en rango, lo que decíamos, para comparar valores, lo comentábamos justo el otro día, ¿no? Si son objetos, tienes que hacerlo con Perchu, que te vuelve un negativo, un positivo o un cero, dependiendo del precio sea mayor, menor o igual. Pero, para tipos primitivos no hace falta, directamente podemos utilizar para comparar mayor o igual. Entonces, como estos son tipos primitivos, pues nada, ¿cuándo está en un rango? Y si queréis, lo veis más claro con la condicional, si precio inferior es mayor o igual que mi precio, ¿no? Que precio por litro. Y además, precio superior es, perdón, menor o igual. Puesto mayor o igual. Menor o igual. Y precio superior mayor o igual. Jesús. Ahí. Si es así, return true, acordarse siempre en los métodos que devuelven siempre hay que devolver algo, ¿vale? De hecho, si te olvidas del else, el compilador siempre te avisa de que oye, aquí en este método, siempre algo y puede ser según las condiciones que has puesto que a veces no devuelvas nada entonces siempre que hay una condicional en un método que devuelve un valor en las dos ramas de la condicional tienes que devolver el valor ya creo que os he dicho alguna vez que cuando haces una condicional que si es cierta devuelve es cierto y si es falsa devuelve es falso realmente puedes hacerlo así lo voy a dejar con comentarios y también puedes hacerlo directamente haciendo el return sobre la condición si es cierto devuelvo cierto si es falso devuelvo falso da igual la que veis más clara pues implementar un internet muchas veces va a ser así de sencillo y con muy poquito código porque es muy natural para esta clase implementar el comportamiento de devolver un precio o de ver si un precio está en un ramo que basta poco código ¿no? por otra parte aquí vemos que los interfaces al revés que las herencias la herencia me permite ahorrar código y los interfaces no y lo vamos a ver ahora porque cuando quiere implementar esto mismo en la clase del precio de la electricidad voy a tener que prácticamente duplicar el código implement con precio las mismas cosas de antes lo voy a hacer de otra manera ahora me sé que un método es getPrecio pues hago getPrecio control espacio ahí lo tengo y el otro método es está precio en rango está P control espacio ahí lo tengo ¿vale? me da igual la manera o podéis copiar y pegar lo importante es que siempre mantengáis las cabeceras ¿vale? tienen que ser exactamente las mismas cabeceras que tiene el interfaz implementar lo único que se puede cambiar las cabeceras siempre son los nombres de los parámetros aquí los nombres les llamáis como queráis P, I, Q, J, K ¿vale? pero los tipos de los parámetros el orden de los parámetros el nombre del método y el valor devuelto tienen que ser siempre idénticos a los que estamos implementando de nuestro interfaz o de nuestra clase padre fijaos aquí cuando me pongo a implementarlo pues tengo lo mismo que nos ha pasado en la clase anterior ¿qué precio tengo aquí? aquí tengo el precio del kilovatio por hora return precio kilovatio por hora en lugar de ser precio por litro es precio por kilovatio y aquí lo mismo tengo que hacer la misma comparación y de hecho me valdría si voy a hacer un copiar y pegar es casi la misma comparación lo que pasa es que en vez de precio por litro es precio por kilovatio hora ¿no? precio por kilovatio hora de hecho podría ser exactamente la misma comparación si aquí en vez de poner el precio de kilovatio hora pongo el método que tengo pongo el precio que lo puedo poner ¿vale? estamos dentro de una clase puede lo mismo llamar un método que hacer el atributo entonces precio inferior menor o igual que el precio and precio superior mayor o igual que el precio y veis que esto en herencia sí que lo podríamos hacer con la clase padre podríamos decir ostras siempre que tengo que calcular un precio en un rango hago el mismo código que es mirar si ese precio es menor o igual que mayor o igual que el precio inferior menor o igual que el precio superior pues podría en una herencia ahorrar código mi padre a mi clase padre implemente este método y heredo el método con todo su código pero eso no se puede hacer en los interfaces ¿vale? la pega a los interfaces es fundamental es que no podemos ahorrar tanto código o podemos evitar la certificación de código como si podemos evitar en la red porque nunca haré un código en los interfaces o sea el interface no puede poner este código ciertamente esto ha cambiado después de Java 8 ¿vale? con los interfaces se puede meter un poquito de código pero para no liaros podemos pensar que no se puede meter nada de código de hecho este caso sí se podría hacer en las últimas versiones de Java porque los interfaces han ido como evolucionando y permitiendo cada vez hacer unas cositas más para entenderlo mejor debemos código no hay código en las interfaces luego esto me lo tengo que duplicar en cada clase que lo implemente aunque sea igual o aunque sea muy parecido en cada clase que lo implemente ¿cumple esa interfaz? ¿puedo hacer ese comportamiento? sí me meto los métodos me programo el comportamiento recuerdaos que para cumplir la interfaz del todo tengo que tener los métodos y tengo que tener el implements de arriba ¿vale? solo tener los métodos que de hecho podríamos sin tener el implements si le quito el override cuela ¿no? tengo los métodos porque como hemos dicho antes puedes tener el método que quieras estos métodos los puedes tener claro pero así Java no sabe que esta clase cumple este comportamiento con lo cual luego no podría hacer el tratamiento general que sí que voy a hacer cuando Java sí sabe esta clase de cumplir un comportamiento o sea que el cumplir un comportamiento significa las dos cosas implements y tener los métodos ¿vale? deshago implements ya tengo entonces ¿qué tengo ahora? tanto mi precio carburante como mi precio electricidad implementan el interfaz con precio obviamente el resto de cosas que tengo en la sesión de usuario no puede implementar el interfaz con precio porque no hay precio por ahí y en la consulta tampoco tampoco tiene precio ¿vale? pues a todas las clases que tienen el comportamiento lo implementan ¿qué puedo hacer ahora? puedo modificar mi tratamiento para utilizar ese interfaz para utilizar ese comportamiento ¿perdónde te da el error? ¿en qué clase? en las dos vale ¿dónde te da el error? cuéntanos ¿has puesto override? sí ¿y tienes esta cabecera tal cual? sí ¿y has puesto el implements? sí mira a ver pues claro si no pones el implements veis que aquí me da error ¿por qué? porque estoy intentando redefinir un método que no corresponde a ninguna clase padre ni a ninguna interfaz implementado por eso me está dando el error ¿lo veis? entonces por eso cuando me decís lo del error me gusta intentar solucionarlo sin verlo ¿vale? porque es una manera que todos entendamos o aprendamos a corregir errores ¿no? ¿me puedo un error aquí? pues porque no tengo el interfaz si no es porque no tienes el interfaz o sea si el interfaz si lo tienes implementes con precio ¿dónde más te puede dar un error aquí? pues te puede dar un error porque tienes el override y tienes cualquier diferencia ¿vale? imagínate que has puesto getPrecio con p minúscula también te da error ¿vale? porque estoy intentando redefinir un método pero llamándolo distinto que el método que heredo del interfaz de la clase padre ¿era alguna de esas cosas? ¿y has notado con p minúscula los métodos? 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 si he hecho el control ese es lo primero si eso también ha acordado guardar siempre cuando te da algún error porque hasta que no guardas el fichero no te está confiando la compilación invitarle modificando el programa principal para que visualice todos los precios coger el bucle de programa principal y añadir otro bucle igual pero que visualice todos los precios y que no visualice el resto de registros y añadir otro bucle igual con p minúscula el bucle igual sin que hay un soporte y además de que visualice el Riverside el hecho de que visualice el dietrich Gracias. 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 Es una cosa súper atípica. Una de las primeras veces que veo que tenía nuestra compañera que iba un tema de Charsets. Normalmente cuando hay un problema de Charsets, por ejemplo, si pongo aquí, imaginaos, ¿está precio en rango con tilde y por eso os he dicho que evitéis las tildes según luego al ordenador de la mente que lo lleves está pues la cambia con un charse distinto si es un sistema operativo distinto y entonces te da error al copiarlo probablemente a lo mejor os pase a algún otro si eso me decís al copiarlo desde en las cabeceras desde el ejercicio desde el fichero de ejercicios lo has escrito todavía me deja más perfecto bueno pues no sé, a lo mejor es que había algún carácter que se nos ha escapado bueno, por alguna razón el nombre lo estaba detectando distinto al nombre que estabas implementando en la clase inferior y el que sea distinto a veces es difícil de ver porque tienes una tilde o no sé qué, un carácter especial entonces por eso es recomendable evitar caracteres especiales en los identificadores para que no más pero en el caso tuyo es que no aparentemente era el mismo nombre sin embargo lo hemos vuelto a escribir desde cero y ha funcionado ya es la lista de cosas que os piden que listan los créditos si están en el ramo, si están en el hábito no sé, no sé, no sé no sé, no sé no sé Bueno, nos dice lista todos los usuarios con precio Pues entonces me voy al mail como recorro todos los usuarios y los usuarios, perdón los registros con precio listar solo los precios Pues nada, me recorro el resto de registros con un for each dentro del grupo de registros está toda la lista ya tengo recorrido todos los registros no se puede recorrer parcialmente ahí sí que tengo que recorrer todos lo que sí puedo hacer es de todos los que recorro ver cuáles corresponden a un tipo u otro entonces aquí normalmente lo podría hacer si no tuviera interfaces lo podría hacer ayer me preguntaba ya alguno ¿no se podría hacer con estos interfaces? sí, porque tú podrías decirle aquí si registro es un instance off de precio carburante haz no sé qué si registro es un instance off de precio electricidad haz no sé cuál o sea, podríamos ir pasando por todas las clases que cumplen las condiciones que necesitamos para lo que nos están pidiendo que en este caso necesitan todos los precios ¿qué ventaja me da el interface? pues que no tengo que dar una a una es como mira todas las clases que implementen este interface pues en lugar de andar preguntando si es una, si es otra si es otra, si es otra directamente pregunto por el interface dos ventajas la primera es que tengo que hacer solo una condicional en lugar de varias y la segunda y más importante es que si el día de mañana añado cualquier clase a este sistema que también implemente este interface no tengo que cambiar nada de este código ¿se tiene esa idea? o sea, si he añadido una quinta clase que también sea un registro que sea un precio de pan ¿vale? solo con que implemente el interface ya va a cumplir esto y va a entrar en este o sea, mi sistema que está procesando y sacando medias o lo que sea de todos los precios automáticamente incorpora los precios del pan a toda la gestión no tengo que cambiar el código de gestión porque ya está incluido dentro de ese código de gestión el que implementa el interface con precios ¿es la idea? si tuviera clases sueltas que también lo podría hacer tendría que ir a todos los programas que mirara clases sueltas y decir mira, donde tenía un if que comprobaba el precio del carburante y el precio de la electricidad añade una tercera condición que compruebe también el precio del pan ¿sí? entonces los interfaces permiten que mi código se anticipe a cambios que pueda hacer en el futuro en el futuro añado clases aquí que también implementan este interface fenomenal también me van a entrar por este ¿de acuerdo? entonces si es un interface con precio y solo quiero sacarlo pues tal cual puedo hacer un siso voy a sacar aquí un println para ver que estamos para marcarlo en la consola ¿vale? lista de precios y ahora vamos a la consola y fijaos que a partir del lista de precios este ya efectivamente solo me ha sacado aquellos registros que cumplen el interfaz que responden al comportamiento de ser un precio ¿sí? y solo quiero listar eso y solo me piden eso pues está normal si me piden que viste el precio pues listo el precio ¿vale? aquí igual que he hecho esto por cierto ¿esto por qué está funcionando? porque esto es lo mismo que hacer un ref.toString ¿vale? cuando haces un println cualquier objeto se convierte a string para salir a consola de hecho es lo mismo lo que vais a ver en consola si hago el toString que si no lo hago ¿vale? además quiero sacar el precio pues nada le pongo aquí precio los símbolos me los estoy inventando precio reg punto getPrecio ¿por qué no me deja? ¿de qué tipo es reg? ¿todo objeto de tipo registro tiene un método getPrecio? no pues jala aquí no es tan inteligente como para darse cuenta de que como estás dentro de un if en el que te has preguntado por si reg es una instancia de comprecio es una instancia de comprecio y por tanto se puede hacer el hombre como Java no sabe inteligente tenemos que hacer lo os he dicho alguna vez el cambio de cajita tenemos un objeto que está en una cajita etiquetada como registro ese objeto es un precio pero su cajita su variable está etiquetada como registro entonces si a Java le decimos oye de esta variable sácame el precio Java nos dice no esta variable no tiene precio vale vale perdona al vez el objeto de caja le dices mira este mismo objeto pero que ahora está en la caja de ser un precio sácame su precio vale y eso es lo que hacemos con el cast cambiamos al objeto lo movemos al objeto de una caja a otra definimos una caja con precio y eso es una variable de tipo interfaz vale cuando definimos una variable de tipo interfaz estamos creando una caja en la que solo pueden entrar objetos de clases que implementen ese interfaz y el cast aquí lo que hace es decirle perdón con precio decirle a Java oye mira este objeto es un con precio porque yo te lo digo créeme y ahora que me crees y que está en la cajita que a ti te gusta sácale el precio ¿me veis esta idea? o sea voy a estar jugando todo el rato con objetos que son polimórfonos pero miren que voy a estar jugando todo el rato con variables que son polimórfonos que dentro de esas variables puedo meter objetos de distintos tipos entonces dependiendo de como quiera tratar esos objetos a veces me vale la variable en la que están a veces tengo que cambiar la variable ¿sí? porque este objeto el objeto precio de electricidad es un registro y como es un registro se puede meter una cajita etiquetada como registro pero si quiere hacer ciertas cosas con él como por ejemplo sacar su precio esa cajita no me va a dar necesito moverla a otra cajita en la que sí le diga la cajita que es un precio que es lo que hizo aquí recordad que esto es lo que hace el CAS ¿vale? el CAS no cambia el tipo no modifica el objeto lo mete en otra caja entonces la referencia la referencia es que registro que en este caso es de tipo precio o electricidad o combustible pero es uno de esos dos y si hubiera precio del pan también podría ser el precio del pan le meten en la cajita etiquetada así y esa cajita Java sí que me dice vale, vale esto se comporta como un precio luego tiene el método de precio la verdad es que Java tiene un sistema estricto de tipos no te va a permitir compilar nada si no está seguro a priori de que ese método va a estar disponible o sea que es lo que Java te asegura cuando compila esto así que cuando llegas a este punto de código este objeto que está guardado en esta cajita seguro que tiene un método de precio y ese es el código que se va a ejecutar ¿cuál de los dos o de los tres o de los veintisiete que haya? el que corresponda a la clase que en ejecución tenga ese objeto si es de la clase precio-electricidad el de la clase precio-electricidad si es de la clase precio-carburante el de la clase precio-carburante ¿vale? y como os he dicho si añadimos veintiocho tipos de registros más que tienen precio el que sea pero todo tendrá que tener un getPrecio porque si no no podría cumplir el interfaz no podría implementar el interfaz el comportamiento del getPrecio ¿sí? ¿dudas? dime ¿has definido la variable aquí como precio? ¿y el error que da aquí? ¿está bien eso? si se ha escrito esto la variable es la misma se llama igual está igual el nombre del método por eso el control espacio utilizarlo mucho ¿vale? acostumbrados porque la mayor parte de los errores estos que nos dan así de primeras es que no es el nombre que creemos que es o nos hemos equivocado una letra no sé el nombre que creemos que es ahora entonces vamos a decir ¿qué? 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 Gracias. Cuando tengáis código medio compilar puede ser que algunas cosas funcionen y otras no. Entonces guardar siempre los ficheros antes de probar. Lo que además te pasa es que no solo tienes que guardar el fichero en el que estás probando, sino los que dependes. Y en tu caso lo que te pasa es que en el comprecio no estaba guardado. Entonces, acordaos que todos los ficheros... En general, cuando hagáis cualquier cambio o cualquier fichero dentro de un proyecto que estéis modificando, siempre después de los cambios control S, en todos los ficheros. Porque a lo mejor este sí lo tienes guardado, pero depende de otro, en su caso era el interfaz que no estaba guardado. Con esto mismo nos piden que sacamos la media. Con este mismo recorrido podríamos calcular la media, ¿no? Como os decía, la media no se puede calcular con el interfaz. Porque no hay ningún método de cálculo a media. Y no podría haberlo porque cada precio solo sabe de sí mismo, ¿vale? Podríamos meter en la interfaz con precio un método de dame media. ¿De qué? Yo soy un precio, yo te doy mi precio. Pero si hay otros 20 precios o otros 50 precios, yo no lo sé. ¿Vale? El método media podría estar en todo caso en el grupo de registros, pero no en cada registro, no en cada precio. Entonces, la media aquí la tenemos que calcular, pues calculando la media. Entonces, nos ponemos un totalizador. Nos ponemos un contador. Para la media siempre hay que calcular dos cosas. Cuántos suman y cuántos números suman, ¿no? Y vamos sumando. Me vale la misma cajita esta de precio que tenía por ahí. Y además, obviamente, tengo que incrementar el contador. Pues nada, en este mismo bucle ya tengo la media. Al final, ponemos un media de precios. Y aquí ya es suma entre contador, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Cuando definís métodos en una clase en general, en las matrimoniales, Siempre acuérdate de que cada método solo puede hacer lo que ese objeto puede hacer. Pues el sitio en el que definir un método de cálculo de media nunca puede ser en el dato particular, en el dato singular, porque ese dato no puede calcular una media. En todo caso, en la clase que guarda datos, ahí sí puedes definir un método de cálculo de media, porque ahí sí guardas datos y de esos datos sacas la media. Y también me preguntaba el ejercicio que listara los precios que están en un rango entre dos precios dados. Calcular los precios en rango entre 0,4 y 1,8. Pues esto sería muy parecido. Hago un for each. Ya acabamos. Y de nuevo aquí puede ser que este registro sea un precio o no sea un precio. Entonces, la forma de preguntar esto en polimorfismo siempre es la misma. Instance off, el nombre de la clase que quieras consultar o el nombre de la interfaz que quieras consultar. En ese sentido, va a ser indiferente para este casting y este instance off que estamos haciendo, va a ser indiferente el que sea una clase o que sea una interfaz. Cambiamos la cajita. Y ahora ya podemos hacer lo que queramos con ese precio. ¿Qué haremos hacer si está en el rango? Pues nada, condicional. Si este precio está en el rango, veis que ahora si puedo, sobre esta cajita, si que puedo hacer esta consulta. 0,4, 1,8. Fijaros que aquí sería igual hacer println de precio o println de reg. Reg y precio es lo mismo. Son dos cajitas que contienen a la misma referencia, al mismo cuadro. Entonces aquí, como esto es un toString, me da igual hacer un toString de un registro que un toString de un precio. Porque como es polimórfico, en ejecución Java ejecuta el método que corresponde al objeto. Y el objeto es un precio de carburante. Un toString de precio de carburante. O un precio de combustible, o sea, de electricidad. Precio de electricidad. ¿Vale? Entonces en este caso me da igual que sea precio o que sea precio. Aquí sin embargo tiene que ser precio. Porque solo la cajita, indicitada como precio, tiene el método está precio en rango. Entonces hay veces que tendréis que hacer el CAST y hay veces que nada falta hacer el CAST. Depende del tratamiento que haya que hacer con el elemento. Si el único tratamiento que tienes que hacer es un tratamiento general, o cualquier registro que te vale, pues no tienes que pastear, no tienes que cambiar de la cajita. Si el tratamiento que quieres hacer como este es particular y solo tiene los precios ese tratamiento, pues entonces tienes que hacer este cambio de cajita. Eso significa el CAST que estamos haciendo en esta línea. Gracias chicos, chicas. Acabar el ejercicio este por favor, así ya os hablaréis de todo. Os mandaré un poquito de tareilla para preparar el examen. Y el 28 nos vemos a las 8. Ánimo y que vaya todo fenomenal. Buen fin de semana.